de las autoridades contabilizan al menos 1400 capturas de pandilleros a nivel nacional. El Gabinete de Seguridad también informó de la instalación de 51 dispositivos para resguardar a los salvadoreños. La fuerza policial sigue asestando duros golpes a las pandillas. En Cuscatancingo fue desarticulada una estructura criminal. Son más de 20 sujetos que dejarán de delinquir en esta zona. En Ciudad Futura tenemos 24 pandilleros de la estructura MS detenidos y esto, como les digo, son operativos a nivel nacional que estamos desarrollando. Les vamos a cortar ese ímpetu que ellos tenían de generar temor en la población y de generar ese pánico porque estamos presentes y le estamos demostrando a la ciudadanía que el Gabinete de Seguridad está para servir. Con estas detenciones se superan las 1400 ejecutadas durante los últimos dos días para restablecer el orden tras el alza de homicidios atípica. Se metieron con el gobierno equivocado. No son los gobiernos anteriores que a cambio de este tipo de manifestaciones de violencia sanguinaria en contra de nuestra población recibían beneficios en los penales. Esta operatividad de los cuerpos de seguridad continuará hasta poner tras las rejas a quienes estén llevando zozobra a los salvadoreños. Vamos a continuar desarrollando este tipo de labor en favor y en pro del pueblo salvadoreño. Y vuelvo a reiterar el llamado del señor presidente Nayib Bukele. Dejen de matar. El Gabinete de Seguridad ha instalado 51 cercos a escala nacional para resguardar a la población y frenar el accionar de estos grupos criminales. Edgar Jurado, Noticiero El Salvador. Y ante los datos de capturas que brindaron las autoridades de seguridad, el presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó en redes sociales. 1400 pandilleros capturados en solo tres días. Y no, no saldrán libres. Esto con solo 48 horas de régimen de excepción. Seguimos. Guerra contra pandillas. Concluyó el mandatario salvadoreño. Y durante la noche y la madrugada, las instituciones de seguridad se desplegaron por diversas zonas populosas de Soyapango. La mayoría consideradas de alta peligrosidad, como la colonia Guayacán, El Limón y la comunidad Kiwani, en busca de ilícitos y de personas perfiladas como miembros de estructuras criminales. Más de 200 elementos de la PNC y de la Fuerza Armada recorrieron todas las calles y pasajes para llevar tranquilidad a las familias que ahí residen. Los despliegues no se detienen a ninguna hora del día para que los capturados paguen por los delitos cometidos. Vamos ahora con información en desarrollo sobre la operatividad de las autoridades. El periodista Héctor Peñate nos tiene detalles sobre más capturas ejecutadas en las últimas horas. Héctor, adelante. Vamos contigo. Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Nos encontramos acompañando a la Policía Nacional Civil en un recorrido casa por casa, en un operativo donde están indagando si las propiedades donde es encontrada la persona a donde se toca la puerta le pertenece, si es alquilada de manera legal o también si son usurpadas. En este instante vemos un amplio despliegue de la policía, de las unidades élite de la corporación policial que en la comunidad iberia se han desplegado para poder verificar también que no existan sujetos reclamados por la justicia y otros que sean perfilados como pandilleros. De hecho, en este preciso momento, la autoridad está registrando una vivienda, una pequeña mansión dentro de esta comunidad de gente muy trabajadora y que no alcanza a tener este tipo de posesiones. ¿A qué me refiero? A varias consolas de videojuegos, a varias pantallas de televisión, a una alacena prácticamente de lujo al interior de una de estas casas y también abundante dinero en efectivo. Se está registrando porque a todas luces pertenece a un cabecilla de la MS ubicado acá, en este sector. La información está en desarrollo y por el momento eso es lo que tenemos. ¡Mujeres! 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 ¡Mujeres!